Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Lucero, soy segundo don de taekwondo. Practico de hace varios años y pertenezco a la Escuela Los Tigres del Taekwondo, liderada por mi maestro Isabón Pablo Benítez. Y bueno, lo que les voy a comentar en esta oportunidad es sobre un proyecto que venimos trabajando junto con todo el equipo de Los Tigres y apoyado muy fuertemente por mi maestro. Sobre un proyecto que se llama Taekwondo Solidario. Lo hemos empezado hace tres años y puntualmente lo estamos trabajando apadrinando el comedor La Esperanza, que está ubicado en Villa Celina, cerca del Mercado Central. Y donde el objetivo principal no es llevar, enseñar taekwondo a los chicos para enseñarles a pegar, sino más bien enseñarles los preceptos de taekwondo. Si bien taekwondo lo practican jugando durante, o sea, en medio de juegos, lo que se les va enseñando de las técnicas y demás está muy alineado a los preceptos, cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, principalmente autocontrol, que es lo que nos falta hoy en día mucho a todos nosotros ante situaciones específicas. En el caso de los chicos, cuando se les quita algo, por lo general, una play, reaccionan de una forma violenta. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando, y en especial en este proyecto, es mucho foco en autocontrol y, por supuesto, en los demás valores. El proyecto empezó con esa raíz, es esa la raíz que nutre el resto, y la verdad que estamos muy contentos porque el resto de la gente ha reaccionado muy bien. Tenemos comercios de la zona, del barrio donde están nuestros doyanes, inclusive donde yo vivo, que se han prendido muy bien, y han empezado a colaborar desde carnicerías, panaderías, verdulerías y demás, porque ellos son conscientes de que todo arte marcial o todo deporte también necesita estar acompañado de energía, y esa energía se lo da a los chicos una buena alimentación. Así que, bueno, los invito también a sumarse con este tipo de iniciativas en cada uno de sus doyanes, en cada una de sus escuelas, porque realmente es algo que trae mucho. El dar genera una energía recíproca e impresionante y ayuda justamente a continuar. Así que, muchas gracias por esta oportunidad, y bueno, espero que lo puedan pronto llevar a cabo dentro de sus escuelas.